ExpoCAN 2010 Siguiendo Huellas Organizado por la Federación Canófila Mexicana AC, celebrando su 70 aniversario, ExpoCAN en su edición 2010 presenta lo mejor de las diferentes razas de perros en nuestro país. En esta expo podrás encontrar las diferentes actividades que los perros realizan al servicio del hombre, como son perros guías para ciegos, detectores de droga, búsqueda y rescate, perros para personas con capacidades diferentes, guardia y protección, cacería, pastoreo y rastreo, perros especializados en salvamento, perros de guerra, perros alarma, perros de catástrofe o niñeras, perros de tiro y jalón, así como perros para la investigación científica. Además, en ExpoCAN podrás participar en los diferentes concursos para perro por raza y categoría, tales como belleza, trabajo, deporte, entre otros. En esta edición, ExpoCAN presenta los concursos para el Campeonato Panamericano, el Campeonato Intercontinental, el Campeonato Latinoamericano, entre otros. ExpoCAN también cuenta con cursos, congresos y diplomados que se imparten durante la exposición. En la expo participan las principales marcas de productos y alimentos especializados en perros y gatos. En este espacio podrás encontrar criaderos especializados, escuelas de entrenamiento, clubes filiales, clínicas veterinarias, tiendas especializadas, entre muchas cosas más. Además, en ExpoCAN también podrás adoptar o comprar tu mascota. ExpoCAN 2010. Siguiendo huellas. ExpoCAN. 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 Gracias.